¡Hey! ¿Qué onda mi gente de YouTube? Como están viendo, es de noche Ok compadre, si entraste a este video, vayamos al grano Como siempre, ya saben Compadre, yo sé que les debo unos saludos Pero en este video no los podré hacer ¿Por qué? Porque tengo prisa, tengo que hacerlo rápido y mi teléfono está adentro Así que en el próximo video, carnal, te voy a saludar En serio, en serio, lo que me pidió un saludo No me olvides de ustedes, carnal, te voy a saludar, pero en el próximo video Bueno, si no me sigues en Insta, te está apareciendo ahí Mi Instagram en pantalla Si quieres hacer fotos de Asterix Ok, ahí está mi Insta, envíame un mensaje Taticamos un rato, te doy ideas, tú me das ideas Muy bien compadre Vayamos al grano Muy bien Aún no tengo el estilo bien así A ver, déjenme verlo, ok, todavía no tengo El estilo de librito Así, terminado Estoy haciendo el proceso todavía Ustedes te preguntarán, tú te preguntarás Bueno, ¿qué proceso? Bueno, de esto te voy a explicar De esto vamos a ver en este video, como tener El cabello como librito Y compadre, tengo que decirte algo Tengo que confesarte algo A las mujeres, les gusta este estilo Exacto, les gusta ese estilo 100% comprobado Así que quédate en este video si quieres saber El estilo de librito, les encanta Muy bien compadre, este era yo Antes del cabello así Estoy en un procedimiento de dejarme El cabello largo hasta tenerlo así Muy bien, lo que estoy haciendo ahorita es Pues voy a tener el estilo librito Que es el intermedio para pues lucir también Un poco ese estilo en la calle compadre Así que te voy a decir lo que estoy haciendo Para llegar a ese estilo, muy bien compadre Si te gusta toda la serie, suscríbete a este canal Ok, lo que hago yo Lo que yo siempre hago Y lo que siempre les digo es Ok, van a tener esto de aquí Largo, o sea eso es de ley Para tener este estilo tienen que tener esto de aquí Largo y siempre le van a decir Donde se vayan a cortar el cabello El peluquero, la estética Que esto se los corte Esto de aquí Esto y hasta acá Pero, pero compadre No les van a decir que rapado Eso se los he dicho a varios en los comentarios Que no se rapen ¿Por qué? Porque luego van a quedar así Y no les va a gustar Se van a terminar cortando el cabello ¿Por qué? Porque así no es el estilo librito compadre Que estás haciendo Entonces en el procedimiento te va a ir creciendo Esto y esto también obviamente Pero no te va a crecer tanto O sea no te va a tapar hasta acá Y no se va a ver aquí O sea se va a ver disparejo Entonces lo que tienes que hacer es pedirle A donde te vas a cortar el cabello Que solo tantito Y cuando ya lo tengas por ejemplo El estilo librito que es como por aquí Cuando ya lo tengas por aquí Y si quieres te vuelves a ir a dar otra vez el toque Pero te alzas aquí Y le dices aquí no me cortes Solo aquí Una vez llegando ya al estilo O sea por ejemplo hasta aquí Si ya lo tienen hasta acá de largo Y aquí ya lo tienen otra vez largo Ya le pueden decir al peluquero ¿Sabes qué? Córtamelo que no se vea mucho O sea hasta así por ejemplo O sea como que al ras pero no pelón No pelón Ni tampoco así ni la 2 ni la 3 ni con máquina Tiene que ser con tijera fuerza Si le saco la máquina Dígale compare Yo no quiero máquina Entonces les van a decir que solo tantito Y ya puh Cuando vengan a ver ya tienen el cabello así ¿Por qué? Porque o sea nunca se cortaron aquí arriba Eso va a hacer que se vea como así Como abultadito Como que bastante cabello Pero arreglado Lo que tienen que hacer es Cuando ya lo tengan todo largo Cuando ya tengan el largo de aquí Hasta donde lo quieren Le tienen que decir Ahora sí oye compare Nada más emparejamelo tantito Y voilà El estilo librito Todo tuyo compare Ahora también estaré hablando En un próximo video De como pintar el cabello estilo esterica Esto no lo voy a definir ¿Verdad compare? Esto no lo voy a definir ¿Verdad? Bueno compare Ahorita justamente estoy grabando El video de Como tener una espalda Como tener una espalda esterica Así que compare No se que estas esperando Para suscribirte a este canal No se Creo que este video No quedo tan largo Pero Quiere decirles eso Para los que se están haciendo Este estilo de corte de cabello Que así lo quieren El estilo mío Mi personal Hasta donde voy a llegar Va a ser a este estilo Si? También me pintar el cabello Así que si quieres saber De ese procedimiento Como lo voy a hacer Suscríbete a este canal Todo lo esterica Será tuyo También hablamos sobre eso En este canal No se que te has esperado Para suscribirte Carnal Nos vemos mañana ¡Gracias!